Tú estás dando rechipazos fuertes. ¡Hey! Dale por ahí mismo y rompíme. Esa es de la voz de bebé. Oye, es que tú pides ciertos puñones ahí. ¡Hazlo de esta piña! Salud para todos los... ¡Ya! Quédate ahí. Quédate ahí. Me llevan un trago por ustedes. Gracias por darme el apoyo. Vamos a darle algo del animal bizarro. Un tema que se llama... ¡Mala raíz! ¡Vamos a ver si sale esto, señores! ¡Dedicado! ¡Sorry, loco! ¡Sorry! ¡Es que esto me sale! ¡Que me da un fuertazo! ¡Al toito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!